Bueno, como decís vos, tenemos cifras alarmantes y justamente por eso estamos en emergencia vial en la provincia. Por eso, bueno, estuvimos hablando con distintos especialistas, también integrantes de los distintos organismos gubernamentales que nos estuvieron explicando el por qué, también referido a la pandemia, al tema de la ocupación de camas y lo difícil que era la cantidad de siniestros viales, cómo impactaba, ¿no? En cómo se tensaba este sistema de salud. Primera parte del informe de Nular TV, en contacto estrecho, siniestros viales, cifras alarmantes, una realidad que nos golpea a todos. ¡Vamos a verlo! La emergencia vial se declara el 17 de febrero debido a información que nos brinda desde el Ministerio de Salud, la ocupación que había de camas que era alarmante, sobre todo en lo que es terapia intensiva del Hospital Enrique Bravallo. El 80% de estas ocupaciones eran producto de víctimas con lesiones gravísimas. Se veía que acrecentaban los casos por contagios de COVID. Entonces el Ministerio de Salud pone en alarma esta situación y obviamente se puso un conocimiento de nuestro gobernador y él toma la decisión preventiva de declarar esta emergencia vial para contener, oxigenar nuestro sistema de salud. Para que vos tengas una idea, mueren por año y ya desde hace más de 10 años, más de 7.000 personas por año, el accidente de tránsito en todo el país. Eso da promedio de entre 7, 10 y hasta 15 accidentes muertos por día. Pero te da la pauta de que en el país se mata gente de una manera totalmente increíble. Y cuando hablamos de muertos, hablamos también de gente que no muere, pero queda con discapacidades físicas importantes. Hay gente que ha quedado en estado vegetativo, gente que ha perdido la movilidad de las piernas, han perdido brazos, piernas completas. Si vos consideras que hay 7.000 muertos, se calcula que por lo menos hay 4 veces más discapacitados. Es decir, que está hablando de 28.000 personas que por año, como mínimo, quedan discapacitadas. Se operativiza de manera urgente un plan de emergencia vial. Los controles se hacen las 24 horas del día. De la documentación, el control de cómo está el vehículo, si tienen luces. La cantidad de ocupantes que tiene el vehículo. Obviamente que conduzcan sin alcohol en sangre. Es tolerancia cero. Como el conductor profesional no puede tener alcohol en sangre. En la provincia de La Rioja, la última estadística completa que se tiene ya armada con todo, con gráficos y demás, es del 2018, que nos daba un promedio de 124 muertos en la provincia, en un año, 2018, en el cual vos tenías casi muertos cada 3 días, de promedio anual. La geriativa, cada 3 días moría alguien en La Rioja. En el 2020 baja un poco, porque hubo pandemia, mucha restricción de circulación, y eso involucró que bajaran mucho los accidentes. Pero se calcula que estamos cercanos a 100, porque no hay todavía la estadística cerrada. Es decir, que de 124 bajamos a 100, pero no bajamos mucho. Si analizamos los números, no es mucho. La cantidad de gente que más choca, digamos, que más accidentes graves tiene, no solo en muertos, sino también en discapacidades, se da en los rangos de justamente la gente joven. Entre los 16 a los 30 años, la mayor causa de muerte y discapacidad permanente es por accidente de tránsito. Se ha estudiado que ellos no tienen percepción del peligro, creen que no les va a pasar. Si bien es cierto, todos algún día nos vamos a morir o vamos a cambiar de vida. Pero cuando es de una forma tan imprevista, ese es el tema, que la gente que se muere en siniestros viales es gente sana. Esa es la preocupación mundial que existe. Siempre se habla de que no tenemos los conocimientos, en realidad, los ciudadanos, y de acuerdo a lo que observamos a través de la realización de los exámenes teóricos, tenemos todos los conocimientos para conducirnos como corresponde dentro de la ciudad y en la vía pública. El problema que estamos teniendo es que no los estamos aplicando a su conocimiento. En lo que respecta a la cuestión de los jóvenes, principalmente, lo que podemos observar desde licencia de conducir, principalmente, es que son los que están en mejor estado psicofísico para obtener la licencia de conducir. Y la gente joven tiene la tendencia a arriesgar más que la gente adulta. La gente adulta prefiere bajar un cambio, como se dice, manejar más lento en algún momento, el manejar alcoholizado. La Rioja tiene un grave problema de alcoholismo. La gente joven es de por sí ya arriesgada e incluso tiene un alto consumo de alcohol en este momento. No respetar ninguna de las normas de tránsito que es. No respetar la velocidad, no respetar los semáforos. En la Rioja no se respetan los semáforos porque no se infracciona. Acá en la Rioja, en los últimos dos años, por lo menos tres que yo tenga conocimiento, no se ha puesto una sola infracción porque se pasaron semáforos rojos. Y eso en el mundo es lo que se llama reflejo condicionado. Cuando vos no tenés que pensar las maniobras que estás haciendo cuando manejás, sino que las hacés directamente. Yo llego a un semáforo, no tengo que pensar que tengo que frenar, tengo que frenar directamente. Mi reflejo debe ser frenar, no ver si viene alguien para pasar. La verdad, Natalí, me impactó todo, pero me anoté un dato en particular porque me llamó mucho la atención. En 2018 hubo 124 muertes en la provincia, una cada tres días. Y lo que preocupa más es también el tema de los jóvenes en esto. Es lo que pudimos ir dialogando un poco que estaban introduciendo en la primera parte de este informe y que vamos a seguir viendo en la segunda de qué está pasando con los jóvenes. Por ahí nos dicen que son los mejores los que están más aptos a la hora de sacar el carnet, pero después a la hora de manejar ocurre todo lo contrario. Segunda parte de nuestro informe semanal, siniestros viales en contacto estrecho. Esto tiene que ver con tratar de empezar a tomar conciencia. Soy socia fundadora de la fundación Conolor a Cielo. En la primera etapa era poder acompañar a los familiares, a las personas que habían pasado por lo mismo que yo. Yo esto lo he tomado como una misión de vida. Cuando me pasó de ver morir a mi hija en mis brazos, fue un aniquilamiento afectivo. Yo sentía que, literalmente, sentía que me debilitaba y que me moría. Entonces, pedí fuerzas y un día en agradecimiento a poder sentir a poder cambiar ese dolor por paz interior, dije, acá hay que hacer algo. Entonces, comencé a armar esta fundación y luego a visitar a los familiares que habían pasado por lo mismo. El poder hablar el mismo idioma. Por ejemplo, con el uso del casco, la mayoría de la gente lo usa, tenemos un alto índice, casi un 95% de uso del casco, pero no lo usamos como corresponde, lo usamos desprendido o son cascos tan vencidos que no están homologados. En ese paso de la educación a la concientización es en donde debemos hacer hincapié. Lo que sí también notamos mucho es que al momento de la realización del curso de seguridad vial, digamos, la gente cree que porque hace mucho tiempo que conduce, tiene los conocimientos o sabe cómo manejarse en la vida pública. Es frecuente esto que nos dicen pero yo manejo hace 20 años, yo manejo así, ¿por qué tengo que hacer el curso? Resistencia es un curso que en realidad es bastante sencillo, pero sí incluso los padres de hijos menores que van a solicitar su licencia por primera vez nos solicitan obviar los recursos. En el marco de los datos que nosotros analizamos se lleva a cabo la campaña Bajo un cambio. Tiene la particularidad por así decirle de generar conciencia en toda la sociedad pero particularmente en los jóvenes. cuando decimos baja habla de dos ópticas digamos que bajemos la velocidad al momento de conducir que es uno de los factores preponderantes el alcohol la alta velocidad y la segunda connotación es que bajemos los niveles de cómo nosotros estamos viviendo esta vida acelerada que si tengo que entrar a las 8 de la mañana salgo a las 8 menos 5 y yo voy a llegar como sea a las 8 de la mañana entonces un cambio en lo que es la conducta vial y otro que cambiemos la forma en la que nosotros nos desempeñamos y desarrollamos en el éxito urbano estoy totalmente convencida que una de las estrategias para ejecutar son los controles hacer capacitaciones a este tipo de efectivos ya sea municipales ya sea policiales que el mensaje sea desde el corazón desde el amor cuando para esa persona que le podamos decir cómo le va señora la estamos cuidando por qué tiene el casco de visera debemos hacer muchísimo en la cuestión del valor del respeto porque no solamente está en nuestra vida implicada en esto sino también la de otras personas y si notamos siempre que después de un accidente la gente pide mayores controles permanentemente se piden mayores controles no obstante al momento de respetar las normas miramos para otro lado en general bueno la idea es siempre de que podamos llegar al corazón de las personas y que no tengan ganas de pronto que le pinten una estrella como la campaña nacional de concientización que se pinta una estrella amarilla en el lugar donde ha perdido la vida la persona y acá quiero destacar que a la estrella la pide el ser querido básicamente el mensaje es aprendamos a manejarnos a la defensiva viendo el entorno viendo qué podemos hacer para evitar nosotros el accidente y si tenemos que frenar frenemos nosotros no esperemos que el otro frene no juguemos a la vida nuestra a que el otro frene frenemos nosotros eso es preferible a que se lleven puesto en una esquina eso es la condición máxima hoy Nazarena tendría 21 años una villa llena de sueños de metas con muchas ganas de vivir más allá de que todos sabemos qué es lo que tenemos que hacer que tengamos un poquito un poquito de empatía con el otro lo importante de todo esto es siempre llegar siempre llegar a nuestro hogar porque tenemos una familia que nos espera tomar conciencia de que de que los siniestros viales si se pueden evitar y se pueden evitar cumpliendo y respetando las normativas lo decíamos recién también con la primera parte todo impacta todo pensando un poco en lo que se viene con las campañas de concientización en la necesidad de que justamente tomemos conciencia y una pregunta que me quedo dando vuelta es ¿sabés manejar? realmente es algo que nos tenemos que empezar a plantear entre todos y por eso también la campaña bajo un cambio que ahí estuvimos presentando que se está impulsando para tomar conciencia como decías vos que es tan importante y sumo un dato muy interesante que nos contaba Claudia de la Fuente desde la Fundación Olor a Cielo que es que están participando de un debate con los legisladores nacionales para trabajar en la alcoholemia cero en todo el país a mí me parece súper importante Siniestros Viales fue nuestro informe le tenemos que agradecer a Nico también ¿no es cierto? Le agradecimos a Nico Gurus como siempre por su participación en la producción a todo el equipo del canal y por supuesto a cada uno de los entrevistados Seguimos en contacto estrecho en la plataforma Unlar TV en este miércoles repasando la información de la semana siempre a las 9 de la noche nos podés encontrar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!